Amigos, muy buenos días. Les saludamos con mucho gusto en esta mañanita. Estamos desarrollando un proyecto de comunicación para la prevención del Zika, Dengue y Chikungunya para llegar a las comunidades más afectadas en siete estados del país. Tabasco, Guerrero, Yucatán, Campeche, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo. Estamos trabajando con las radios indígenas y a través de sistemas de perifoneo porque tenemos la certeza de que esta es la mejor vía, la mejor manera de llegar a las comunidades con mensajes que sean culturalmente pertinentes y además tomando en cuenta que estos son los canales de difusión que se escuchan en la comunidad. A través de esta iniciativa esperamos llegar aproximadamente a 6 millones de personas en estos siete estados más afectados por Zika, Dengue y Chikungunya. Estamos trabajando en las radios, en las radios indígenas, en radios locales justamente porque es la mejor manera de grabar mensajes en lenguas indígenas, que se difundan en lenguas indígenas y que las comunidades reciban esta información de prevención para el cuidado de su salud en su propia lengua materna. A través de este trabajo esperamos cambiar lo que son hábitos y prácticas de prevención para que las familias, cada familia, cada niño, cada mamá, cada papá pueda realizar pequeñas acciones, pequeños cambios en lo que hacen, por ejemplo, como tapar recipientes de agua, tirar la basura, voltear los recipientes, las cubetas que no se están utilizando y de esta manera, con estas pequeñas acciones, eliminar los criaderos de mosquitos y que nadie resulte realmente afectado en el país.